Un homenaje a la voz de las mujeres invencibles que se proyectan a través de la cultura, rinde este jueves la Casa del Valle en Bogotá. En el conversatorio Me Conecto con mi Valle, que tendrá como invitadas a la caleña Ana Mercedes Vivas y a la bonaverense Elcina Valencia. Un viaje fantástico a través de las palabras es el que haremos en Me Conecto con mi Valle, donde tendremos a dos poetas invitadas. La caleña Ana Mercedes Vivas, que llega con sus versos contemporáneos y el legado de sus padres, los también poetas José María Vivas Valcázar y Maruja Vieira. Y de buena aventura Elcina Valencia, que con sus estrofas nos transportará a la magia ancestral del Pacífico. Estas dos artistas con su pluma escriben de la vida, la afrocolombianidad, sus raíces, los ancestros y sus vivencias. Hola, yo soy María Elcina Valencia Córdoba, poeta colombiana, y les espero este 6 de mayo por el Facebook Live de la Casa del Valle del Cauca para hablar con Ana Mercedes Vivas del papel de la mujer en la poesía y en la participación literaria de Colombia. Su vida, sus historias y su obra serán las protagonistas este jueves 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Facebook Live de la Casa del Valle y en el canal de YouTube.